... Tenemos varios anuncios que hacer. El primero, probablemente el más importante, es que a lo largo de estos 4 o 5 años de trabajo hemos invertido más de 200 millones de soles en la región Tacna. Tenemos casi 40 proyectos de agua y saneamiento en distintas localidades. Proyectos asimismo de pistas y veredas. Tenemos varios tambos instalados. Ahí veo el de Cayapuma presente. Y varios proyectos también de titulación. Unos 5.000 títulos de propiedad a diferentes ciudadanos de la región Tacna han sido entregados. En esta tarde también nos congratulamos, en segundo lugar, de haber suscrito este convenio con la EPS de Tacna. Porque eso significa que Tacna, como ustedes saben, recibe hoy más de 800.000 turistas al año. Y para que esta sea una ciudad competitiva, una ciudad que brinde servicios turísticos, de alimentación, de hospedaje, se necesita que Tacna tenga buena calidad de agua. Y eso es lo que estamos haciendo con la suscripción de este convenio, que permitirá ampliar la planta de la Calana y tener un tratamiento avanzado de agua potable. Y hacia abril-mayo ponemos la primera piedra de ese proyecto de agua y saneamiento tan zoneado aquí en Tarata. Este es parte del gran trabajo encomendado al Ministerio de parte del señor Presidente. Y es el trabajo común. Cuando nosotros decimos Perú, gobierno para todos, eso es justamente lo que llevamos. Servicios básicos, mejora de vuestra calidad de vida. Y es lo que nos hace sentirnos parte de esta gran patria, nuestro Perú. ¡Que viva Tarata! ¡Viva Tarata! Perú, progreso para todos.